¡Siguiente, por favor! ¡Papá! ¡Nuestro turno! ¡Vamos, vamos! Buenas tardes, señorita. Quisiera comprarte pasajes para el siguiente bus a Ica. Buenas tardes, señor. Claro, el próximo bus partirá en una hora. ¡Genial! Somos tres, un adulto y dos niños, que son mis hijos. Está bien, señor. ¿Me permite sus documentos, por favor? También necesitamos los DNIs de los niños, por favor. ¡Ah, claro! El número es 70. Disculpe, señor. Lo necesito en físico. Señorita, ¿y por qué es necesario darle mi DNI? Hola, pequeña. Lo que sucede es que debemos corroborar que el señor es tu papi para garantizar que viajes segura con tu hermanito. ¡Ah, ya! ¡Leo, Leo! ¡Dale tu DNI también! Gracias, pequeño. Si en otra ocasión los llevan de viaje sus tíos u otros familiares, ellos deberán presentar la autorización notarial firmada por sus padres, en la cual figurará el origen y el destino. Es importante que esté todo registrado porque así podemos cuidar su integridad y brindarle seguridad. ¡Ah! Por eso siempre debemos estar identificados. ¡Exacto! ¡Muchas gracias! Aquí tienen sus boletos. Recuerden que sus asientos son el C1, C2 y C3. Que el bus parta en una hora. Aproximadamente a las 17 horas. Tengan siempre sus DNIs a la mano. ¡Gracias, señorita!